Presenté a Amalia Granata, a quien yo conocía de la tele, porque lo primero que te genera cuando vos te dedicás a la política es esta, mira, ¿a qué se va a dedicar a la política? ¿Qué tiene que ver? Y de repente me encontré y dije, ah, mirá la transición que hizo, que yo la estoy presentando de esta manera. ¿Vos sentís que hiciste eso? Sí, bueno, de hecho, la tengo acá Tamara enfrente, que laburé mucho con su papá y fue ahí como mi boom mediático y mi rol, uno de los roles más destacados que tuve en la tele, me dejaba desarrollar, no solo como panelista, mostrar el, en ese momento, nada, era muy, se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía, no me sentía cosificada mostrando el cuerpo. ¿Qué cuerpo tenías, mami? Uf, me ponen... Callada en mano estaba. Las redes, me ponen la foto en bolas con tu papá, porque un día fueron unos nudistas al programa de Roberto. ¿Puedes salir desnuda? Bueno, yo no soy desnuda, no. No, hagamos en bombacha color piel y me pongo unas pezoneras y bluréeme que la gente crea que estoy en bola. Bueno, entonces en Twitter ahora todo el mundo me recuerda, porque Roberto me levanta las manos, porque yo estaba tallada, pero tallada, tenía 26 años, 26, 26 años, y todo el mundo me recuerda esa foto y yo le digo, pero no me ofenden, me hacen, me hacen entender. No me querés mirarme al espejo. Estaba Nacho Boano, estaba yo, y bueno, después desfilaron muchas que no congeniaban con tu padre, básicamente. Ella congeniaba. Lo empecé a conocer y cuando lo sabés llevar, te divertís y la pasás bien. El resto de las que pasaron por esa silla se sentían acosadas, se sentían ofendidas, se sentían... Bueno, yo he visto cada cosa ahí, que si yo hablaba... Bueno, yo he visto cada cosa ahí, que si yo hablaba...